En este nuevo programa de Latinoamérica Piensa, dialogamos con Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia en los momentos más difíciles de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ernesto Samper sufrió la violencia política en un atentado que casi le cuesta la vida. Con él analizamos, por un lado, el proceso político que ha permitido que Colombia elija un nuevo presidente y también los desafíos de América Latina. Analizamos también la crisis que atraviesa la UNASUR. Ernesto fue el último secretario general de esta importante institución que permitió fortalecer la integración y defender la democracia en los momentos más difíciles. Con él analizamos el presente y nos animamos a proyectar alternativas para el futuro. Bueno, esto es un gusto tenerte aquí en Buenos Aires y poder dialogar para Latinoamérica Piensa. Gracias, Nicolás. Lo mismo. Ernesto, ¿cómo vivís hoy la situación que atravesa América Latina y su más trascendente avance en las últimas décadas que ha sido el UNASUR? Pues con cierta preocupación y hoy quizás con más angustia que preocupación porque nunca había sido tan necesario tener una voz que expresara las demandas o las opiniones de la región y nunca habíamos estado tan dispersos, para no decir desintegrados, como ahora. Los principales limitantes a esa integración, que vos lo viviste también como secretario general de la UNASUR en un momento que las expresiones progresistas, populares de izquierda empezaron a replegarse. Inclusive, vos estuviste al frente del UNASUR cuando se produce el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Claro. Países progresistas y no progresistas a comienzos de este siglo entendieron que el camino que llevábamos de profundizar las desigualdades sociales iba a terminar comprometiendo la propia legitimidad del sistema democrático. Y es digno reconocer que todos los países, sin excepción, de derecha o de izquierda, entre el año 2002 y el año 2010-2012, hicieron unos esfuerzos importantes para reducir los niveles de desigualdad social, hasta tal punto de que se sacaron más de 100 millones de personas de la pobreza. Y esa es una de las preocupaciones que yo tengo y fundamentales. Las cifras recientes de la CEPAL indican que de esos 100 millones ya hay 10 millones que han regresado a la condición de pobres. Eso es un sacrilegio. El principio del fin. Seis países, miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, le han informado al gobierno de Bolivia que se retiran por ahora del organismo regional. Se trata de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. Los seis países, la mitad de los que conforman la UNASUR, señalaron que la falta de consenso para designar un secretario general ha tenido graves consecuencias para el organismo, ya que desde enero del año pasado dejó de estar a cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper. En un documento dirigido al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Guanacuni, los seis países que se retiran dicen lo siguiente, y cito, dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos decidido no participar en las distintas instancias de UNASUR. A partir de la fecha, hasta tanto no contemos en el curso de las próximas semanas con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización. ¿Y pensás hoy que en este punto de inflexión que está la UNASUR, ¿tu mirada es positiva que puede revitalizarse o puede ir hacia una larga agonía que le haga perder la centralidad en el proceso de integración de nuestro continente? Eso depende de si la posición que han fijado los seis países que anunciaron que iban a abstenerse de participar en los organismos sectoriales de UNASUR es una posición ideológica o es una posición estratégica que yo consideraría válida para inducir el nombramiento de una secretaría general que lamentablemente está a Cefalas de hace un año. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, UNASUR tiene dos niveles de acción. El nivel político, que es la defensa del proyecto político de esta región en materias tan sensibles como por ejemplo el tema de defensa y el nivel sectorial. Es que UNASUR también es un generador de políticas públicas regionales. Yo entiendo que los países quieran abstenerse de participar temporalmente de esos organismos, pero esos son los organismos que realmente estaban generando integración. ¿Y cuánto pensás que pesa el injerencismo de los Estados Unidos muchas veces en la agenda de nuestros propios países para debilitar los procesos de integración? Es claro que a los Estados Unidos preferiría tener un único organismo de integración como la OEA, en el cual tienen el 70% del capital y esa es su influencia sobre una comunidad que está absolutamente condicionada. Y es claro que a Estados Unidos, en la medida en que se desarrollen mecanismos autónomos como por ejemplo puede ser el Consejo Suramericano de Defensa, por ejemplo, Nicolás. El Consejo Suramericano de Defensa nació como una respuesta a los intentos de los Estados Unidos de vendernos en un Consejo Interamericano de Defensa la idea de que las hipótesis de conflicto eran posibles conflictos entre nosotros mismos. Entonces llevaban a los altos mandos a decir qué pasaría si hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál sería la hipótesis de desarrollar si hubiera un enfrentamiento entre Chile y Argentina? ¿Sobre qué hipótesis está trabajando el Consejo Suramericano de Defensa? Sobre hipótesis basadas en la confianza. ¿Cómo nosotros todos enfrentaríamos el tema del narcotráfico como amenaza de seguridad regional? O la quinta flota, ¿no? O la quinta flota, exacto. Ese es el cambio. Las bases militares. Fue el Consejo de Defensa el que paró que se extendieran 20 bases militares en Colombia que eran una amenaza para la región. Entonces son logros históricos del proceso de integración que no se pueden pasar desapercibidos en el momento de cometer la locura de decir que debemos salirnos del club en el cual nosotros somos importantes para ir al club en el cual hay un solo socio. ¿Cómo viviste como secretario general el golpe parlamentario a Dilma Rousseff? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue tu agenda en intentar generar consensos con los demás países en un momento donde ya habían cambiado de signo político algunos países? Fue muy duro porque nosotros hicimos un seguimiento paso a paso de lo que fue el proceso de Dilma Rousseff que fue un proceso bastante parecido al que después le siguieron al presidente Lula sin debido proceso sin respeto a la presunción de inocencia sin respeto a la controversia de las pruebas con decisiones políticas ¿Qué tal una corte en que sus magistrados andaran pregonando a lo libre y ancho del mundo cuál iba a ser su voto, su posición? Eso se convirtió en un sainete y finalmente terminó convertido en un golpe de estado de un poder contra otro. Los manifestantes hacen actos en varios estados en defesa de presidente Dilma y contra la propuesta de impeachment ¡Vamos a caer de una presidenta inocente! ¡No cometió ningún crimen! ¡Y aquí no hay ningún hipócrita! ¡Mas la decisión es política! ¡Y no gustan que nosotros hablamos de golpe! ¡Mas nosotros hablamos! Lo que yo hice en ese momento fue sugerirle a los presidentes que se aplicara la cláusula democrática de UNASUR que establece que en casos de una posible ruptura democrática, los países podrían enviar unas misiones de carácter preventivo a hacerle un seguimiento a la evolución de esa ruptura. Yo lo hice y lamentablemente no encontré eco en la mayor parte de los gobiernos. ¿Hubo algún momento donde pensás que el contexto regional, la UNASUR, podrían haber hecho algo más? Porque si observamos lo que fue el intento de golpe que sufrió Evo Morales, quizás en un momento de pico de gobiernos de carácter popular, se logró frenar ese golpe, en el 2008. Pero a partir de allí se inauguraron las rupturas institucionales, estas democracias de baja intensidad y vemos que se avanza y es difícil imaginar un retorno de democracias plenas o democracias que tengan en el eje de su agenda la ampliación de derechos. Es verdad. Y con el golpe de Dilma y la prisión de Lula y lo que se está comenzando a vivir contra Correa en Ecuador, que es otra vez la criminalización de acciones administrativas y lo que se vivió en Colombia con la derrota del plebiscito por la paz, eso lo lleva uno a pensar de que la restauración conservadora que viene en camino en la región no es una restauración que venga por las buenas. Estos son golpes pasivos, muy estratégicamente fundamentados, que logran conseguir un apoyo falso de la opinión a través de las posverdades que se manejan en las redes, que van menoscabando el prestigio de la gente hasta que la destruyen, que filtran pruebas, que utilizan faltos testigos. Estamos en una situación muy, muy compleja de ruptura institucional sin darnos cuenta. ¿Y qué nuevas herramientas pueden tener las fuerzas de izquierda progresistas para enfrentar a esta alianza de los sectores más tradicionales que sin escrúpulos secuestran y debilitan las democracias? Es difícil la respuesta porque nosotros estamos acostumbrados a jugar fútbol. En la misma cancha, en el mismo estadio, compartimos los árbitros, hay jugadores que cambian de un equipo al otro, pero todos seguimos las mismas reglas, son las reglas del fútbol. Pero es que aquí están jugando basquetbol. Entonces, son otras reglas, es otra cancha, y aquí lo que se está disputando ya no son partidos, sino las canchas mismas. Que la gente se quiere quedar con la cancha, y se quiere quedar a las malas con la cancha, sacando a jugadores como Lula, perfecto, no puede volver a jugar. Y eso es un golpe bajo a lo que son las posibilidades de mantener unos proyectos sociales. El presidente Samper implementó durante su gobierno una serie de políticas conocidas bajo el nombre de salto social, que se orientaron a la inversión social, y programas que permitieron ampliar la cobertura de salud y educación a más de 23 millones de colombianos. La economía produce más y genera más empleos. Si los trabajadores laboran con mayor eficiencia, y si todo ello se traduce en mejores y más positivos resultados económicos, entonces lo lógico es que esas mejores se repartan equitativamente entre todos. Respeto absoluto a los derechos humanos y un manejo gerencial para buscar la paz. Estos son dos temas claves de la agenda del presidente Samper para lograr la convivencia entre los colombianos. La paz no es la ausencia de los fusiles, la paz es la presencia de los derechos humanos, la presencia social. El león es la violencia, el cordero son los sectores sociales, la jaula en nuestro territorio y el domador son los gobiernos que piensan que la sensación de paz es absoluta cuando en el fondo lo que estamos haciendo es sacrificando gente para tener contento al león. ¿Cómo recordás, Ernesto, tu presidencia? Bueno, un recuerdo movidito, ser presidente de Colombia es como ser presidente, cuatro años como ser presidente de la Suiza, 40 años. Colombia se maneja por crisis. Yo me acuerdo que me levantaba, le preguntaba a la secretaria qué crisis había por la mañana y me dedicaba a solucionarla y ya a mediodía llegaba la crisis de la tarde que mataba la de la mañana. ¿Y tuviste temor en algún momento por la propia integridad de tu familia, de tus seres más cercanos? En algún momento en que ellos con la ayuda de unas autoridades judiciales colombianas que estaban más sincronizadas con los Estados Unidos que con los intereses nacionales me sembraron droga en el avión que iba a llevarme a la Asamblea de Naciones Unidas, en ese momento me di cuenta de que ellos estaban dispuestos a ir a cualquier precio y tal vez fue la única vez en que inclusive llevé una, en mi bolsillo llevé una pastilla de cianuro porque no estaba dispuesto a dejarme coger vivo y había amenazas de que iban a tratar de interferirme, de hacerme daño. Eso es un poder complicado el de los Estados Unidos. ¿Cómo lograbas establecer con tus colaboradores un esquema de confianza cuando podían lograr infiltrarte? Pues no era fácil, en la misma oficina mía encontramos micrófonos que han sido puestos por organismos internacionales y por los propios organismos colombianos ayudándole a las autoridades norteamericanas. Tal vez lo viví sin paranoia, pero claro, estábamos preparados para cualquier eventualidad y también las familias sufren, pero esa es la moneda que nos tocó vivir a todos. Bueno, tu propio atentado, ¿no? Me he metido en 13 tiros, tengo 4 adentro, soy el político más aplomado que hay en Colombia. Hay que meterle humor a la vida porque, como decía Charles Chaplin, un día sin humor es un día perdido. ¿Y cómo te recuperaste? No desde lo físico, sino de volver a seguir comprometido con la política cuando llegaste a llevarte una pastilla de cianuro en el bolsillo. No, yo creo que uno... ¿Es un nivel de locura? ¿Es un nivel de compromiso con tu país? Sí, es algo de masoquismo quizás, que uno sabe que ese es su destino. En la primera campaña que competí por la presidencia, éramos 6 y mataron a 4. Era la época más dura del narcoterrorismo, del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Pues es una... fue una etapa muy dura, muy difícil. La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales, que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país. Lo primero que hicieron fue neutralizar la escolta, y una vez neutralizada la escolta, unos metros más adelante, trataron de obstaculizar el paso del doctor Cancino para atentar contra él. 12 funcionarios judiciales que investigaban la masacre y 19 comerciantes fueron asesinados por paramilitares. Frente al Parque Nacional de Bogotá, sicarios acabaron con la vida del entonces gobernador de Boyaca, Álvaro González Santana. Uno de los porteros de otra discoteca observó cómo el terrorista salía corriendo y se subía a un Mazda de color negro. Fue tal la violencia del atentado terrorista contra el DAS, que causó destrozos en 3 kilómetros a la redonda. Y Ernesto, Colombia, después de más de 5 décadas del conflicto armado, logró encaminar un proceso con mucho esfuerzo de paz, que hoy también está en un momento de profunda duda. ¿Cómo analizás vos el presente de los acuerdos de paz? La forma como han tratado los acuerdos de paz, están produciendo una polarización social, no es una controversia política, sino una lucha de clases, de unos sectores contra otros, y eso me preocupa porque esa circunstancia no la habíamos vivido sino hace 30 o 40 años. ¿Por qué la sociedad colombiana, que ha sufrido el conflicto durante 5 décadas, no hace una apuesta masiva a la paz? ¿Los medios de comunicación terminan jugando un rol que genera confusión, que lleva, por ejemplo, en lo que fue el referéndum en su momento, a que la inmensa mayoría de los colombianos no vaya a votar? Yo creo que ahí vivimos la misma distorsión que se ha vivido de procesos colectivos semejantes en otras partes del mundo. Me explico. El día antes del referéndum, el 82% de los colombianos estábamos en favor de la paz. ¿Quiere decir de eso que el 82% bajamos al 48%? No. Lo que quiere decir es que el 50% encontró una manera de oponerse al gobierno, a los impuestos o a cualquier cosa que les gustara precisamente a través del referendo como lo hicieron los del Brexit. De tal manera que esos son fenómenos que se manejan a través de las redes imprevisibles que van creando unas especies de bolas de nieve de opinión que nadie sabe para dónde van. Ernesto, y para terminar, siempre tratamos de hacer unas preguntas cortas, con respuestas cortas en este tiempo de antes 140 caracteres, hoy Twitter tiene 280. De los dirigentes latinoamericanos que has interactuado en tu carrera política, ¿de quién te llevaste la mejor enseñanza? De tres por diferentes razones. Del presidente Mujica, que sin duda es como el Papa Francisco, uno de nuestros papas, papa izquierda, del presidente Lula, que tenía un poder de contagio para el cual no era límite que hablara portugués y uno español, y de Rafael Correa, que de alguna manera demostró que la idea de un socialismo democrático sí era posible. ¿Y cuál fue tu día más difícil en tu carrera política? El día que asesinaron a un dirigente conservador, que además era amigo mío, Álvaro Gómez Hurtado. Obviamente por lo que me pasó, tengo una animadversión íntima hacia la violencia y a todos los hechos de violencia. Netflix hoy cumple un papel lamentablemente muy importante a veces en la colonización de nuestra mirada hacia nuestro propio continente. Uno ve lo que es la serie, el mecanismo, que termina condenando al Partido de los Trabajadores, a Lula, pero también uno lo ve en la serie Narcos, ¿no? Cómo hace quedar a Colombia, a sus dirigentes. ¿Cómo ves este nuevo engerencismo desde las series norteamericanas en nuestro continente? La serie de Narcos es una apología a los agentes de lucha antidrogas de los Estados Unidos que dan la impresión de que todos somos un país de pendejos, en que necesitamos que llegaran dos agentes, James Bond, para reducir a Pablo Escobar o conseguir el cartel de Cali. En ese sentido es ofensiva. ¿Qué esperás de América Latina en los próximos años? Yo espero mucho, Nicolás. Yo creo que con todas las dificultades que tiene, esta es una región que debería ser la región del futuro. Porque tenemos una misma identidad, porque nos gusta vivir la vida, no que la vida nos viva a nosotros. Hubo una reciente encuesta donde demuestra que el 73% de los latinoamericanos, si les tocara ir a vivir a otro país, sin duda escogerían un país latinoamericano. Yo creo que esta es una buena región del mundo para vivir. Y ojalá la podamos sostener. Admiro mucho lo que ha sido tu compromiso como Secretario General de la UNASUR en momentos difíciles para nuestro continente. Y para nosotros fue, la verdad, una pena que no puedas continuar en UNASUR, porque también si vos hubieses estado, el compromiso del bloque regional hubiese sido distinto. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, sí. Los tiempos pasan y a veces uno le toca asumir compromisos distintos en la vida, pero ahí está UNASUR como un testimonio de una región que quiere más la integración que la desintegración. Como dice el Pepe Mujica, las victorias no son definitivas y las derrotas tampoco lo son. Esa es la sabiduría de Mujica. ¿Nos sacamos una foto, Ernesto? Por supuesto, Nicolás. Siempre lo subimos a las redes sociales. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. A todos. En el próximo programa viajamos a Madrid para dialogar con el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la influencia que han tenido las expresiones políticas, populares y progresistas de América Latina en la conformación de Podemos.